hola chicos bienvenidos a la clase de hoy vamos a tener una clase súper chévere con una receta muy fácil de preparar yo sé que hay mucha gente que se ha interesado en esta receta porque como dijo nati no necesitamos hornos sólo necesitamos pues los implementos tan fáciles que tenemos el día de hoy y va a ser una receta deliciosa entonces los espero acá para que estén conmigo realizando la receta para que nos manden fotos por favor de cómo les queda este delicioso postre porque la verdad es que es muy sencillo y los ingredientes yo sé que casi todos los tenemos en casa si no comen nati en tienda pan están todas las líneas abiertas para domicilios en toda la ciudad los ingredientes del día de hoy sí tenemos por acá chocolate puede ser chocolate amargo chocolate de leche con azúcar sin azúcar como ustedes lo encuentren listo o el que ustedes prefieran miren que incluso puede ser barras de chocolate claro que estas barras pues vienen vienen chocolates muy dulces con mucho azúcar también pueden usar chocolate amargo por ejemplo como al santander que está por acá o este chocolate de la nacional y de lujero entonces también por acá este tienda tanque es muy bueno sin azúcar y es delicioso ya es un tipo de chocolate amargo entonces puede ser el chocolate que ustedes desean listo tenemos también por acá leche condensada cualquier tipo de leche condensada nos funciona tenemos gelatina sin sabor tenemos agua para la gelatina sin sabor importante que lo pasemos aparte tenemos por acá mantequilla junto a galleta triturada listo eso es para crear una base para el poste entonces si desean también en tienda pan tenemos ya lista la galleta triturada de chocolate o blanca como ustedes deseen pero que pueden hacer también pueden comprar galletas óleo que también vendemos abajo o galleta pre creo y las trituran ustedes mismos y la mantequilla para el mundo de galletas ya tenemos las primeras preguntas y una de ellas es si el chocolate puede ser en polvo y si en vez de utilizar chocolate real podemos utilizar chocolate cobertura prefiero que sea chocolate ya como en pastas para derretir porque de pronto en polvo no podemos derretir mucho y ojo con los chocolates digamos tipo chocolisto en squick en milo porque si son para crear bebidas de chocolate pero no tanto para esta área de la pastelería es importante entonces que compremos una barra de chocolate cualquiera es mejor que el en polvo cierto? el en polvo no Nati en este caso en barritas para derretir porque el en polvo pues no podremos derretirlo listo igual si tenemos cacao o cocoa en polvo pues también podemos agregarle un poco para que nos den sabor a chocolate pero como te digo Nati es mejor en pasta o así en barras como este que tenemos por acá para poder derretirlo bueno ya los ingredientes están listos la preparación es muy fácil tenemos crema de leche que está en la nevera ya pesada listo entonces qué necesitamos para hacer este postre simplemente una batidora ya sea eléctrica o un globo batidor para hacerlo a mano cualquiera de las dos funcionan entonces primer paso voy a traer bueno primero vamos a derretir el chocolate listo entonces el chocolate se puede derretir si tiene microondas en el microondas cada 30 segundos o si no lo derretimos al baño maría pero sin que le caiga ninguna gota de agua entonces microondas o baño maría perfecto entonces respondida a la pregunta es preferible que sea chocolate en barra o en pasta como lo estamos viendo hoy estamos utilizando el chocolate looker cumbre sin azúcar pero Juan también podemos utilizar cobertura o nos recomiendas más el chocolate real no ya digamos depende si te gusta el chocolate amargo si te gusta el chocolate con leche que ya venga haciendo las coberturas esta es tu elección listo y te encuentras perfecto recuerden que si tienen dudas las pueden escribir por acá y se las vamos consultando al profe Juan listo Nati otro punto es el molde o digamos donde lo vamos a presentar yo aquí tengo Nati estos moldes de Milton que son para mini porciones o mini cheese cakes para aquí está la cajita está abajo en tienda pan para que los consigan ven en tres esos son tus favoritos Juan ¿cierto? si eso me encanta porque a mi me fascinan los mini postres y con estos postres chiquititos se pueden decorar de una manera muy chévere sin embargo si no tenemos digamos estos aros o estos moldes de cheesecake también en terrinas o vasitos plásticos como estos o de vidrio la verdad es que ustedes en sus casas pueden escoger cualquier tipo de recipiente donde se ve posible incluso vasos y les va a quedar perfecto entonces como estos también pueden ser listos ya esto sería como para vender machuelo Juan ¿cuánto tiempo al microondas y si lo hacemos a baño maría cuánto tiempo también? listo en el microondas ya 30 segundos 30 segundos los saco como aquí están aquí que los mostramos acá y mezclamos es importante siempre mezclar porque si cuando generamos movimiento es cuando se derrite realmente entonces ya 30 segundos mezclo un poquito y vuelvo a meter al microondas otros 30 segundos si es al baño maría simplemente hasta que derrita pero ojo también en el baño maría siempre hay que estarlo batiendo con agua abajo es para que sea baño maría si el baño maría es que la olla no puede tocar el agua solo como el vapor es lo que calienta el chocolate ojo que el principal enemigo del chocolate es la humedad el agua entonces si a esto le cae una gota de agua ya perdemos el chocolate bueno para los que a veces dicen que se les daña muy fácil que se pone pastoso es por el agua continuamos metiendo puede ser también chocolate blanco si lo desean claro que muchas veces de pronto quedaría muy dulce como postre porque el chocolate blanco es muy dulce continuamos voy a darle los últimos 30 segundos porque todavía tengo unas pastillas muy grandes perfecto si deseas trabajar con cobertura claro que lo puedes hacer sino que también como digamos la receta tiene leche condensada que ya es muy dulce entonces uno puede balancearlo digamos con chocolate oscuro o chocolate amargo listo para que ya lo tengan en cuenta listo Nati tengo por acá el chocolate derretido ya ahorita hablamos más de la programación mientras tanto que voy a hacer yo derretir también la mantequilla listo la mantequilla también la vamos a derretir esta si la puedes derretir digamos que si no tienes microondas o al baño maría o directamente en la estufa pero con cuidado que no se queden entonces derretimos la mantequilla y ya vamos para el siguiente paso tengo la mantequilla derretida completamente les recomiendo que sea mantequilla ¿por qué? porque esto combinado con la galleta se va a comer directamente entonces si es margarina pues como que no va a hacer un sabor muy rico entonces mantequilla listo pero es con sal o sin sal Juan? sin sal ok entonces tenemos acá la galleta triturada ya y adicionamos la mantequilla vale el gramaje de cada cosa recuerden que siempre siempre los colocamos en nuestro perfil en la imagen del taller allí solo deben darle clic a la imagen deslizar hacia la izquierda y encuentran los ingredientes entonces mira Nati que aquí vamos formando como una pasta pero en caso de solamente tener en casa por ejemplo la margarina lo podríamos hacer claro si no que se va digamos demorar en derretir más pero si se puede hacer perfectamente perfecto vamos a ver que otras preguntas hay dice primera vez que no me quedo de la receta soy un poco alentica ah no importa aquí te esperamos nos preguntas tengo acá mis moldecitos a estos están una ternura y esta masa de galletas va a funcionar como una base para el postre entonces voy a ir colocando por acá y la idea es ir aplastando listo voy a mostrarles por acá voy a mostrarles por acá que otra cosa también pueden utilizar en caso de no tener este molde que es esto Nati entonces estoy aquí pesándolo este va a ser nosotros lo bien prácticos que somos vamos a hacerlo listo es mucho más fácil para que quede bien parejito vamos a ver que otras preguntas entonces queda así bien parejito dices galleta Oreo si esta es la galleta triturada Oreo te la vamos a mostrar por acá Betty pregunta con chocolate al 78 queda muy mal uy Betty a mí me gustaría si quieres me traes yo te digo me traes tu postre vamos a ver se pueden moldes de terrino si claro queda muy bien ok ¿cuánto tiene que pesar Juan? no no tiene que pesar digamos que quede una planchita como de galleta ya es tu decisión cuánto colocarle la verdad es solo una base entonces no tiene que ser digamos la mitad sino que es solo una base en la parte de abajo Betty dice a mí esos moldes se me riega el producto no los he podido manejar ni en frío ni en horno listo ahorita digamos que ya los destapo porque ya le coloqué mezcla te muestro cómo digamos cerrarlos y abrirlos bien porque ellos tienen una corredita que hay que ajustar bien que permita pues que no se salga como el producto pero eso sí tienes que tener cuidado digamos de no porque a veces que se nos caen que nos guardamos mal entonces se van como dañando la forma entonces eso contribuye a que ya se vaya dañando poco a poco Juan ¿es necesario colocar dubor en la base? no no le coloqué nada de dubor perfecto voy a hacer este terrino plástica por acá ¿puede ser galleta sultana? sí claro galleta maría galleta cualquier galleta que tú desees que puedas triturar este como es tan chocolatoso vamos a hacerlo con una base de oro vamos a ver nos están preguntando cuánto de leche condensada en la receta publicada en nuestro perfil se les indica que hay 200 gramos 200 gramos de leche condensada ¿cuánto mide el molde Juan? este molde ya les digo por aquí nos dice que es de 10 centímetros o 4 pulgadas ¿listo? y la capacidad pues ya te la coge viendo había que ver ahorita que empecemos cuánto nos cabe de bueno María Acosta pregunta ¿qué es el rubor? María generalmente en los talleres nosotros utilizamos rubor que es un desmoldante para tortas en este caso no lo utilizamos porque como ya la base tiene mantequilla no se va a pegar pero cuando haces tortas le aplicas un brochazo de rubor poco al molde de aluminio y de esa forma aseguras que la torta no se te vaya a pegar entonces aquí ya terminamos con este Nati ¿qué galletas estamos utilizando? estas se llama recreo triturada ideal para repostería la encuentran en Tienda Pan igual si tú puedes comprar tus propias galletas las trituras ya sea con un mazo o con el licuador y queda bueno ¿podría reemplazar la crema de leche por yogur natural o imposible? no es imposible es posible sino que ya vas a ver qué vamos a hacer con la crema de leche como para hacer un postre más cremoso de pronto con el yogur te queda más compacto pero sí es posible por supuesto perfecto que todavía no hemos ido al paso de la crema de leche pero ya verán cuál es la función principalmente entonces en la tica vamos a hacer voy a llevarme esto al frío para que se compacte la mantequilla esto y desmoldemos más fácil entonces una latica y va a la nevera o al fundador el espacio que tengan en casa listo de galleta utilizamos 200 gramos aproximadamente y de mantequilla 125 esta cantidad va a variar si usted desea la base de la galleta un poco más gruesa eso va a depender Nati volviendo al chocolate derretido todavía sigue derretido ¿qué vamos a hacer ahora? tengo por aquí mi leche condensada cualquier tipo de leche condensada la lechera santillana el que ustedes encuentren listo entonces vamos a mezclar chocolate con leche condensada nos preguntan por acá si hacemos lo de triturar la galleta Oreo ¿qué hacemos con la cremita blanca? para no perderla ah bueno buena pregunta pues para perderla te tengo la respuesta te salgo a comértela pero digamos la parte blanca para que puede utilizarse digamos que en este postre no tanto pero si es en un cupcake ya sería como para la crema listo combinando con la crema pero la verdad es que no hay ningún no es nada ilegal pues comerse la parte blanca porque la verdad no sirve para muchos pero eso sí que nadie se dé cuenta solo usted y nosotros son nosotros entonces mezclamos chocolate y leche condensada ¿cuánto tiempo llevamos a la nevera la base? digamos que cinco minutos o cuando ya esté listo la mezcla pues ya va a estar con tiempo entonces Nati esto mejor dicho no es apto para personas que no puedan consumir mucha azúcar por eso les dije digamos que es mejor un chocolate amargo para contrarrestar la leche condensada nosotros estamos haciendo un pequeño balance cuando utilizamos el chocolate cumbre sin azúcar para que allí balanceen sabor vamos a ver que otras preguntas dicen al chocolate le habías aplicado algo antes o está solo solito sin aceite sin mantejilla nada chocolate solo entonces ya está aquí combinado Nati que sigue ahora tengo por acá gelatina sin sabor y agua vamos a hacer un proceso que Nati lo conoce muy bien que se llama activarlo listo es mezclarlo y luego activarlo o hidratar y activar que es hidratar cuando yo tomo la gelatina en polvo y la agrego a el agua entonces empiezo por acá mezclo mezclo y empiezo a mezclar sin formar grumos no quiero ningún grumo por acá digamos que yo estaba pensando ahora como esto es un postre sin horno digamos que genera muchas facilidades y digamos que hay gente que no tiene por ahora digamos una gramera entonces que puede hacer en este caso hay sobrecitos digamos donde venden las gelatinas sin sabor que ya te dice que digamos acá hay 7 gramos acá hay 8 gramos entonces esto es como medio calculando para los que no tienen gramera pues para hacer esta receta es más fácil bueno pregunta que si agua tibia no el agua a temperatura ambiente ya ahorita que vamos a necesitar cuando esto compacte vamos a necesitar o el microondas o el baño maría listo entonces para volverlo a líquido entonces mientras esto se compacta vamos a traer la crema de leche de la nevera lo que vamos a hacer Nati con la crema de leche miren que estaba en el congelador de hecho entonces por eso está un poco dura ya pero es porque quiero batirla un poco para que forme como una especie de chantilly sin embargo vamos a batirla a semi montarla tampoco va a formar una chantilly sino que va a quedar un poquito espumosa si no tienen batidor eléctrico en sus casas con un globo batidor lo van batiendo un poco o si pues ya no tenemos un globo batidor con tenedor bueno Juan vamos a comenzar entonces vamos a hablar después porque eso genera un poco de ruido y no vamos a escuchar miren que mezclando vamos generando como más textura como más forma la idea es mezclar un poquito más para que quede un poquito más espumoso listo entonces por acá va formando más textura de hecho casi que voy a batirlo 10 segundos más y ya lo dejamos ahí para semi montarla perfecto en este caso solo se podría utilizar crema de leche digamos que para montar algo sí crema de leche es cuando ya hablo de yogur porque el yogur no podemos hacer esto o sea no podemos montar un yogur solo crema de leche entonces si vas a usar yogur pues directamente ya vamos a ver lo que vamos a hacer si van a montar una crema de leche les recomiendo que sea esta colanta nati de balde que está por acá funciona perfecto listo perfecto se podría licuar no no va a generar lo mismo es mejor con un globo batidor o sea si no tenemos batidor entonces a mano a mano mejor con el globo ok entonces reservamos por acá reservamos también la crema de leche y volvemos con la gelatina que miren que ya está una pasta compacta que la gelatina se hidrató si hidrató esto se llama hidratar miren que de hecho estaba líquido pero ya está sólido de nuevo aquí falta la activación que es con calor ahorita si voy a ir al microondas o al baño maría para volverlo líquido de nuevo listo listo entonces vamos a ver qué preguntas tienen el tiempo de batido Juan de la crema de leche fueron como ¿qué? 3 minutos velocidad media o hasta que fueron pues como semi montada listo así que ya está listo uno porque ya está líquido y dos porque forma como una espuma o una parte blanca en la parte de arriba ¿y cuánto tiempo? fueron 30 segunditos ya está lista la gelatina ¿para qué? para usarse en el chocolate entonces como esto está caliente y esto está a temperatura ambiente si yo coloco esto caliente acá pues puede que forme grumos entonces ¿qué voy a hacer? traigo un poco de este chocolate a la gelatina para que tengan iguales temperaturas listo ya vamos con el resumen no se preocupen vayan anotando todo el paso a paso que ya vamos con el resumen entonces ya tengo por acá lista la gelatina y ¿qué voy a hacer ahora Nati? devolver ok y mezclamos bueno mientras yo voy mezclando esto vamos a hacer un repaso primero lo de la galleta que es derretir mantequilla y unirlo junto a la galleta triturada vamos a formar como una mezcla como una masa eso sirve como una base para el postre que es lo que llevamos a la nevera después derretimos el chocolate lo unimos a la leche condensada y después activamos e hidratamos la gelatina ¿listo? que es lo que estamos haciendo ahora entonces que tengo aquí esta mezcla que hay acá dentro leche condensada chocolate y la gelatina ya lista ya activada ya hidratada que es lo que tengo aquí quedarían al final como dos grandes preparaciones ¿no? la de chocolate una que es la crema de leche que la batimos un poco y aquí lo del chocolate entonces por último Nati como ustedes van a darse cuenta pues vamos a unir estos dos oh oh por allí tenemos un problemita comidas recomendadas dice creo que sobrebatí mi crema de leche eso sucede cuando a ver ya sé que te pasó es un poquito estresante porque la crema de leche cuando no tengamos la de lopalde que les mostré y la batimos mucho se corta es muy fácil que se corte y ya formamos como una mantequilla de hecho entonces te recomiendo que si tienes tiempo digamos saquemos de la nevera otra crema de leche y no la batamos no hay necesidad de batirlo a picos como lo hicimos ahora sino que la dejas así solita y eso lo combinas porque hay veces que es muy duro formar como una chantilly con una crema de leche normal o sin una batidora entonces usa una crema de leche normal pero no la batas entonces Nati vamos por partes mezclando aquí digamos en dos partes mezclo primero de hecho tú la semi montaste eso quiso decir que no la batiste tanto ¿cierto? que no forma una chantilly mejor dicho ok entonces vean que bonito está por acá recuerden que como esto ya tiene gelatina pues va a formar digamos que en la nevera como un postre un semifrio como un mousse como una postre cucharada entonces miren que bonito este color continuamos importante colocarlo todo Juan nos preguntan si podemos utilizar wheat topping ah bueno perdón si la pregunta de wheat topping no te lo recomiendo porque o sea yo sé que es más fácil formar como una chantilly con wheat topping pero el sabor no va a ser el mismo la verdad yo te recomiendo que simplemente utilicemos crema de leche y si quiere no la batamos sino que la usamos tal como que hicieron la gelatina como fue el proceso de la gelatina la gelatina tiene que estar pesada en una parte de la gelatina y otra parte del agua el agua temperatura ambiente llevamos la gelatina al agua mezclamos dejamos que se forme una pasta y eso va a ir al microondas la derretimos de nuevo y la colocamos en la mezcla de chocolate y leche condensada si quieres sin embargo pronto este video no sé si vaya a quedar guardado 24 horas o si no después lo vemos en youtube listo listo recuerden que en nuestro canal de youtube vamos a estar publicando los videos cuánto tiempo se bate esta preparación no mira hasta que se mezcla hasta que se integre todo de hecho lentamente no hay necesidad de ir rápido ya está acá incorporado y esta mezcla que tal cual aquí está se vea delicioso entonces voy a retirar un poco acá todo esto para servir ahora uy se le puede colocar baileys ay que rico bueno te la voy a robar un día de eso le quedaría delicioso de hecho podría sustituir todo el chocolate por baileys en serio claro que haría delicioso sería un postre de baileys listo bueno estela vamos a acercarnos un poquito más a juan este postre se puede hacer con cobertura pregunta evelyn eh si claro con cobertura digamos que la cobertura es más dulce pero quedaría mire y en que momento se colocaría el licor el licor puede ir con el chocolate lo mezclas o con la leche condensada digamos que en estos dos pasos con el chocolate o la leche condensada licor de café licor de café un licor de cerezas que sería el hirsch que más podría ser bueno champaña champaña también aunque preferiría una con la crema de champaña que el champaña es más espumoso y es líquido entonces puede que con el chocolate pues como que lo corte no es la idea Nati me voy a ayudar con una manga para servirlo listo ustedes en sus casas pueden hacer así mismo que lo sirvan o con una cucharita de a poquitos pero aquí me va a ayudar más fácil con una manga es como más precisión y como generalmente o bueno cuando ustedes van a hacer postres en berrines que son transparentes generalmente la cuchara como que mancha todo el vasito porque es importante Nati digamos en las mesas de postres pues que todo se vea igual entonces tenemos toda nuestra mezcla acá y voy a traer de la nevera nuestros por aquí ya están y por ejemplo Juan de licor cuánto cuánto podríamos utilizar digamos que para esta receta yo podría digamos con postre con licor normal unos 30 gramitos ya 50 pues ya sería digamos muy con mucho licor ya depende de tu gusto abrimos un huequito y vamos llenando por acá uy se ve súper cremoso esto es lo que nos ayuda la crema de leche cuando la batimos y queda como una chantilly pues nos ayuda a que sea más cremoso el postre para todos los que se están conectando en este momento hoy hicimos una receta de postre de chocolate sin necesidad de horno desde la base de la galleta que utilizamos galleta oro triturada con un poco de mantequilla hasta la base con crema de leche que se semi montó y se agregó también chocolate cumbre sin azúcar y ahora sí lo estamos colocando en los vasitos y con este postre si puedo digamos Juan nos comentaste que se puede sustituir todo el chocolate en bailey ¿sería el mismo gramaje? sí no un gramaje pero digamos que ya no queda cremoso sino más bien líquido ¿qué tal? ¿qué tal se ve? ¿van a hacer esa preparación? Ivón pregunta ¿pero es el chocolate más el licor o se reemplaza todo el chocolate por 30 gramos de licor? no, digamos que si quieres añadirle bailey al chocolate no tienes que quitarle el chocolate puedes añadirle unos 20 gramos más de bailey perfecto vamos a planar un poquito como estos son postres con gelatina entonces con el frío de una se vuelven compactos tu prima Fiorella dice que nos queda un poco líquido está bien digamos que cuando tú no montas tanto la crema de leche es perfectamente bien así tal cual está hace lo mismo que yo listo esto al frío otra vez y vamos a hacer un repaso y ya y ya falta y ya falta y ya falta casi nada para tener nuestro postre listo no necesitas horno es la mejor parte son opciones fáciles y que son ideales también para mesa de postres Juan una pregunta que nos hicieron por allá arriba pero que ahora es el momento perfecto de hacerla sería que cuánto dura este postre ya hecho ok es un postre frío entonces siempre tiene que estar en la nevera por lo cual dura bastante digamos que una semana pero cuál es el pero que hay que guardarlo muy bien porque como es un postre que tiene crema de leche chocolate ellos van a percibir todos los aromas y todos los sabores de la nevera entonces tápenlo muy bien si lo están haciendo como en una bandejita tápenlo bien con mini pel porque si lo dejan con magua del aire libre en la nevera pues va a adquirir el famoso sabor a nevera listo entonces bien tapadito va a durar semanas semana y media tampoco creo pues que dure tanto y en nevera o congelador no nevera ok vamos a ver que otras preguntas ah bueno la pregunta si es nevera o congelador en el caso de nosotros estamos colocándolo en un ultra congelador para que esté mucho más rápido porque pues digamos que en nevera va a cuajar como en media hora y en congelador unos 15 minutos pero en el ultra congelador 5 minutos si vas a hacer un postre de café pues ya serían los 80 gramos en café expreso listo y tú ya piendo como el sabor bueno Betty nos preguntaba nos decía arriba que ella se le regaba este molde no sé si podamos dar un molde de los que tenemos en la parte de atrás para enseñarle a Betty cómo lo puede utilizar y que no se le riegue listo a ver qué otras preguntas cómo se desmolda ah bueno ahorita cuando salga el postre vamos a ver cómo se desmolda la decoración la decoración se puede usar crema pastelera para decorarlo sí puedes usar crema pastelera qué tipo de chocolate puedes usar ah ya te muestro el chocolate que utilizamos nosotros se llama cumbre sin azúcar del 58% y lo encuentras de la marca Lucker por cierto ahora que están preguntando que qué estás destapando yo no sabía que las uchubas venían así esto es un descubrimiento para muchos la verdad pero sí esto es una uchuba por ejemplo nosotros así las compramos en la galería Alameda y vean lo lindas que se ven y quedan perfectas para decorar con la hojita pero yo no sabía que eso venía así Juan no mucha gente no lo sabe no para nada porque es muy raro digamos que esto como no es comestible la cáscara pues se bota entonces la gente te lo vende ya pelado igual es difícil digamos que si no es en la galería no lo consigues porque es donde traen la uchubaya directamente y que uno encuentra en el mercado nada más las esticas con las uchubayas 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 bueno Nati cómo funciona este molde que se llama aro desmontable o correa o para cheesecake él aquí ya está cerrado listo entonces para abrirlo simplemente con una correa destapamos y él sale solito ahora cómo lo cerramos por la parte que tenga esta abertura simplemente colocamos así Nati ven que aquí está flojo y en una superficie plana lo cerramos y ahí ya está listo entonces ahí no se va a salir qué es lo que pasa a veces para la señorita que nos preguntó que por qué no funciona o se le sale lo que pasa es que a veces cuando se golpea cuando se cae entonces digamos que esto ya va tomando una forma no circular sino una forma de óvalo entonces pues ya no va a cerrar perfectamente entonces hay que tener mucho cuidado con estos moldes listo cuidarlos muy bien Juan y las personas que voltean la parte de abajo también es válido pero con el mismo sí claro digamos que hay gente que aquí tiene la galleta y lo voltean entonces vamos a ver ah bueno las chivas no estaban en la lista de ingredientes porque esto fue aquí que teníamos unas chivas y dijimos las tenemos que utilizar pero es totalmente opcional si no las tienes no pasa nada o si deseas colocarle otra fruta quedaría espectacular también unas fresas unos arándanos quedan muy bien entonces voy a pintarlo por acá con polvo dorado Nati entonces vayan haciendo sus preguntas porque terminamos esto sacamos el postre y decoramos y ya está en un molde común con papel film no mira que hay una forma que son con aros de hecho pero si tienes que tener como mucha práctica yo te recomiendo que si estás iniciando en este tema de la pastelería lo mejor es que puedas invertir en un molde ¿cierto Juan? si claro igual digamos que ese postre se puede hacer en cualquier cosa en un vaso incluso de los de casa en un berrín de plástico que son muy económicos yo sé que mucha gente tiene refractarias entonces ahí se puede hacer ¿cuánto sale de esta receta Juan? bueno eso muy depende porque digamos que los moldes que yo tenía siempre llevaban mucha mezcla para que queden bien pero digamos que depende de qué molde estés usando porque tú tienes que utilizar esos puedes utilizar estos grandotes y ahí se da mucha mezcla o con los vasitos chiquiticos de postre pues te va a rendir mucho Juan ¿le estás agregando algo a la uchuba para que el dorado se le pegue? no la uchuba tiene digamos un pegamento natural como una cera y sin nada sin licor sin nada pintando y por aquí está el polvo dorado que por cierto a Angie le encanta este es el que venden en tienda pan y lo encuentran en esta presentación y allí atrás está Juan utilizándolo le da un toque como muy bonito para todas las personas que están preguntando sobre la certificación Wilton nos pueden escribir al whatsapp para brindarles toda la información es una excelente forma de comenzar bueno el año y sus proyectos porque sé que es muy común que a inicio de año uno comience con toda la energía arriba las metas claras y todo pero eso se tiene que mantener en el año este es un año de renovación donde prácticamente el mundo volvió a nacer volvió a resucitar entonces pues nuestra invitación es que no no dejen pasar estas oportunidades estos talleres en vivo los talleres virtuales fíjense que todo esto es sin ningún costo entonces aprovechenlo muchachos entonces Nati ya acabamos aquí voy a sacar los postres de la nevera a ver nos están preguntando a mí siempre me queda la curiosidad que hacen con todos los postres que hacen los en vivos bueno te cuento un poquito aquí en está en Sama Academia estamos en el segundo piso y pues está todo el equipo de Sama Academia en el primer equipo en el primer piso está todo el equipo de Tienda Pan a veces cuando tenemos cumpleaños utilizamos los postres a veces cuando vienen clientes se les brindan los postres a veces rifamos los postres que no sería mala idea rifar continuar rifando los postres y nunca nunca se pierden vamos a ver qué otras preguntas son como las bolitas de juego de Harry Potter así como las beach de verdad muy bonito yo he usado crema de leche marca Galán para batir y es perfecta ah bueno entonces aquí Nati como el ultracongelador es muy potente prácticamente congela las cosas entonces voy así con las manos a ayudarse para despegar ok bueno este postre técnicamente no sería cheesecake no es un cheesecake y este es un postre frío perfecto pero si ojo con venderme esto como un cheesecake pero si hay opción de cheesecake en horno y cheesecake frío como lo estás escribiendo por acá este postre ¿cómo se llamaría Juan? este postre es un semifrío o un postre frío cucharado le pondría yo o como el título de hoy postre sin horno el título de hoy fue postre de chocolate sin horno te están enviando felicitaciones Juan muchas gracias quedan muy lindos las uchuvas y ya casi vamos a terminar este en vivo porque solo queda desmoldar es importante digamos con tiempo sacarlos que se aclimaten un poco porque puede que se quede pegado a los bordes del postre también entonces vamos a ver cómo salen estos y por ejemplo si tenemos un poco más de tiempo simplemente los dejamos reposar o siempre unos 10 minuticos y ya luego los sacamos listo igual estos deterrinos pues no se sacan se dejan ahí entonces voy a mojarlos un poquito por la correa para ayudarse más rápido a sacarlos ah bueno este tamaño es ideal recuerden que con todo el tema de bioseguridad está muy en tendencia a hacer las porciones personales así cuando uno va a un cumpleaños si puede ir o si está permitido en la ciudad donde ustedes estén ir la persona no tenga que soplar un pastel que todos van a comer eso también es importante en cambio si hacen postres individuales ustedes simplemente se lo entregan a la persona y ya listo entonces voy a sacar una bolondita de verdad por acá y vamos a ver cómo sale entonces simplemente desajustamos la correa y se va despegando poco a poco esto por ahí va sin estresarse esto tiene que ser un proceso calmado calmado muy bien pero si es porque está muy frío ¿cierto? listo ya casi ahí está nuestro mini post y se ve la capa de galleta por acá igual esta capita que tiene por acá de el aluminio pues ahora se quita entonces tengo por acá están nuestras picaditas quedamos colocando por acá una camita ay qué bueno queda muy bueno Ligia dice es el primero al que asisto bueno Ligia ya ahora esta es más que bienvenida a todos los talleres en vivo de hecho tenemos una programación mes a mes si la deseas nos puedes escribir para que no te pierdas ninguno ay Juan queda muy lindo y también tengo este chocolate que podemos rayar y ah bueno este también ah ok sí te rayamos este que está por acá vamos a mostrarles las dos presentaciones ¿cómo le quitamos la base de aluminio? digamos que cuando ya no esté tan frío como la galleta ya está compacta entonces simplemente con un cuchillito lo podemos ir sacando vas a saber que va a salir muy fácil entonces colocamos acá el chocolate opciones de decoraciones hay infinitas no se pueden quejar en este aspecto porque es solamente imaginación tal vez ustedes están en su casa y ay no tengo nada para decorar no simplemente dan la vuelta abren un poco su mente la despejan y ya vamos a colocarle también una churita este entonces lo ideal sería como esperar que se que no esté tan frío listo que no porque se está en el congelador entonces digamos que si tratamos de sacarlo pues puede que sea bueno chicos este espectacular taller y primero primer taller en vivo de Juan este año ha sido todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos nos alegra muchísimo que estén allí nuevamente recuerden que ahora les vamos a dejar una encuesta porque también queremos saber qué opinan del horario de los talleres así ustedes nos pueden dar ideas nos pueden comentar porque la idea es que como es para ustedes pues nos acompañan entonces espero que hayan disfrutado muchísimo muchas gracias a ustedes por acompañarnos espero ver las fotitos por favor de sus postres porque está delicioso sí, seguro que está delicioso entonces nos vemos en una próxima oportunidad ojalá que aquí en el salón de clases conmigo muchas gracias por acompañarnos nos vemos chao chicos adiós un salón de clases